Donde dicen que son, que por mas que les explico no entienden de razón Y yo le doy pa' atrás al que no entiende, cuando este se enciende no hay quien lo detiene No le conviene que yo sea su enemigo, yo voy pa'l frente y por eso de pie yo sigo Escuche lo que digo y fíjese con quien convivo, que brillero hasta la muerte demostrándose el peligro Somos un peligro así que pasa tu mensaje, ando de camuflaje según sea tu paisaje Con un chingo de energía somos de alto voltaje y espero a que se relaje O lo mando a nadar directamente pa'l renaje, déjese de rodeos, sus rodeos y pretextos Mis textos son violentos a la hora del proceso, esto es como prisión donde yo ya estoy preso Y no se meta cabrón si no sabes sobre eso, que puedes salir con pierna y brazos cubiertas de yeso Doctores denominan que soy enfermo mental y científicos confirman que lo que hago es algo sobrenatural Lo hacen de una manera, yo la aplico viceversa, voz amenazadora y una mirada perversa Causantes de que tenga una letra agresiva, mato sus esperanzas, difícil que sobreviva Por eso están pendientes de que el jersey ya no escriba Pero soy especialista, no insista madafaka porque si soy pacifista Pero ataco a la primera si ya los tengo en mi lista Mi lista de envidiosos, falsos y egoístas Mi puño en su rostro y terminan inconscientes y pacientes de un dentista Una vez que empiezo, ya no me detengo, es cuando agarro el micro y ya no lo suelto Tengo el armamento, atentos que no tenemos miedo a ningún enfrentamiento Listo para lo que sea, como pueden observarlo, me llaman el SEAC Tengo mis habilidades, una de ellas acabarlos con los que se quieran pasar Buena gente con los míos, pero con mis enemigos ya ni se imaginarán Cuidado que se metan con este rapero Pues mis manos ocupadas y pobre de su cuerpo Estos nudillos son como de fierro y pocos pueden tenerlos Rima que envenena, que juega con tus oídos Esto es lo que escupo cuando me pongo agresivo Con un agarre de aire y sigo atacando al micro Somos un peligro, escucha bien lo que digo A raperos envidiosos yo les pongo un castigo Mantenga su silencio, que si habla de más pagará un alto precio Y no se vaya recio, que topará en seco con este par de necios El dolor que puedo causar es algo sin explicar Ni doctores avanzados lo han podido curar Y no sé por qué será, si tan solo hago mi rap Son las ráfagas de rimas que salen del paladar Yo miedo les he de dar, tan solo con mi presencia Me gusta verlos hincados en el suelo y pidiéndome clemencia Y si les he de dar, segunda oportunidad Pero si esta vez me fallan, ahora sí doy sin piedad No le conviene que yo sea su enemigo Yo vuelvo al frente y por eso de pie yo sigo Escuche lo que digo y fíjese con quien convío Carrillero hasta la muerte, demostrándose el peligro Traigo rimas disparadas con más potencia que un tanque En momentos y lugares muy tranquilos yo los convierto en desastre Es mejor que me agarren antes de que me desate Porque soy la pesadilla a la que teme los farsantes Porque soy un rapero que siempre sigue adelante Con la vista en el cuaderno saco versos al instante Soy quien los ataca, los aplasta y los arrolla El pirata que en garganta guarda su tesoro Por eso es que escupo joyas Que ni las aguantan, que ni las soportan Sigo siendo subterráneo, yendo para arriba Y eso es lo que importa Listo pa' lo que vengo, estoy solo pa' la derrota No tienen excepción junto con toda su flota Tengan mucho cuidado con este par de vagos Somos un peligro y que eso quede bien claro Dices que me apañas, el micro es mi guadaña Con las que cumplo todas las hazañas Empieza por desaburrirme y termina siendo un track Más potente y peligroso que la guerra contra Irac Se pueden asustar, yo no abandono misión Tengo rimas como armas y un beat de protección Formando a este soldado, quédese callado Queda trastornado Debería realizarme antes de atacar Un paso en falso y termina con trauma cerebral Es el jersey, el SEAC Yendo por todo AKH Producciones Arrasando con todos cabrones Somos un peligro No conviene que yo sea su enemigo Yo vuelvo al frente y por eso de pie yo sigo Escuche lo que digo y fíjese con quien convivo Sin hierro hasta la muerte Demostrando ser peligro ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!